Mono Muñoz Te tengo una solución pa' ver si estás de acuerdo Vivimos dos días felices y cinco amargados Cada quien que coja su camino ya está bueno Y para seguir peleando mejor nos dejamos Búscate tú, uno que te quiera, que te ame, que te dé lo que tú quieras Que mientras yo, tengo mil maneras para enamorarme de otra hembra Esto pasó por estar dejando que tus amiguitas se metieran Entre tú y yo, bendito el chismoso no tiene vergüenza Y yo para qué, para qué insistir Se metió la envidia y hizo su desastre No hay pa' qué llorar ni pa' qué insistir Si tú felizmente la sacagüeteaste Y en plato César Caballero Y Michel Maldomino Exclusivo ZulioBachrana.com En Barranquilla, mi amigo Toño Jiménez Y en Riguacha, Jorge Andrés Ballestero ¡Oigan esta sabrosura! ¡Quién de Monterrosa, J.P. y E.D. Ruiz, la reina! ¡Y vuelve Iván Mauricio y Juan Casoto! ¡Ay, hombre, barranca, mi gente! ¡Aún recuerdo que éramos la pareja perfecta Eras la más especial de todas las mujeres Pero llegó el super día de la bendita fiesta Y conoces a la que tu vida la revuelve Me da lástima porque sé que no es lo que quieres Te quisiste lucir complicándome la vida Te hicieron como un incendio y ninguna aparece Tú sufriendo y ella revolcándose de risa Yo te aguanté y sabes que no soporto a las personas santanderas Y te entendí Pero no puedo aceptar que conmigo hagas lo que quieras Ya se acabó Porque ni el deseo de hacerte mía logro que aparezca Mejor me voy Ha llegado el fin de esta triste novela Y yo para qué, para qué insistir Se metió la envidia y hizo su desastre No hay pa' qué llorar ni pa' qué insistir Si tú felizmente la sacaboteaste Y yo para qué, para qué insistir Se metió la envidia y hizo su desastre No hay pa' qué llorar ni pa' qué insistir Si tú felizmente la sacaboteaste Y yo para qué, para qué insistir Se metió la envidia y hizo su desastre No hay pa' qué llorar ni pa' qué insistir Si tú felizmente la sacaboteaste Javier Eduardo Beltrán Karen Orcasita Y Álvaro Negrete ¡Mijón Olímpico! Date gusto